Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal y en este caso estamos en otro vídeo, en este caso es un tío que me encontré el otro día cantando Justin Bieber que se me hizo pues un poquito curioso y pues os lo he traído, deciros que el tío tan solo cantaba, cantaba lo que le salía de los huevos por eso veréis cortes y deciros que la música y todos los efectos y todo se lo pongo yo así que bueno chavales, disfrutar del vídeo y hasta la próxima I know you love me, know you care, the shot will never, and I'll be there, you want my love, I want your fun, and I will never ever ever be a part, are you a nighter, could play it, what are you saying, they don't love her, look right in my eyes, my love's love broke my soul, I'll put it first right, and I will go baby, 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 oh like, baby, 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 oh baby, 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 oh baby, 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 oh I'll never, and I'll be there, you want my love, I want your arms, and I will never ever ever be a part, what are you saying, perro guardiana batido stay so Yang Gaddai, come to you mp the boy, fuck you mp the boy, fuck you, I gotta kill with my battle main aaaah, fuck you mp the boy fuck you, fuck you all, fuck you Look at me, look at you, ah, you pussy LMG, ah, you fucker, ah, fucking, what are you, fucker?